El equipo se ve preparado para recibir a Tigres, obviamente fue un viaje largo, el equipo ya está mejor recuperado, yo creo que sabemos mentalmente lo que cada una tenemos que hacer dentro y también fuera de la cancha. ¿Cómo enfrentar un equipo de Tigres? No sé si te han dicho que no se le ha ganado, el conjunto de Tigres es un equipo fuerte, ¿cómo ganarle a un conjunto felino que prácticamente es invencible, es el equipo a vencer? Estoy más preocupada por mi equipo más que por Tigres, porque si dejamos de hacer las cosas es cuando nos repercute a nosotras, pero en sí siento que el equipo, mientras no deje de hacer las cosas, lo que venimos haciendo y entrenando durante la semana nos va a ir muy bien. El profe, bueno, usted ya se ha dado cuenta que Tigres va a tener cuatro ausencias, cuatro jugadores importantes dentro del esquema del profesor de Tigres, ¿consideran esto una pequeña ventaja para ustedes el próximo lunes? Sí, sin duda, es ventaja que jugadoras de Tigres se hayan incorporado a la selección y obviamente nosotros vamos a aprovechar todas esas cuestiones. Michelle, ¿qué santos debemos esperar este lunes? ¿El que cayó frente a Tuzas o el que ganó frente a Juárez? Yo creo que es uno totalmente diferente, ni el que cayó frente a Pachuca, ni el que ganó en Villanjuárez. Es uno totalmente diferente, más agarrido, probablemente ahí sea el mismo parado, pero probablemente, se va a hacer otro equipo totalmente diferente. ¿Se puede decir que enfrentar a Tigres, podrá saberse un parámetro para lo que está el equipo de las guerras el resto del torneo, el enfrentar a Tigres, es un buen parámetro? Yo creo que tanto con Pachuca, inclusive Juárez, es un parámetro similar. Yo creo que nos viene bien que equipos fuertes o equipos de primera tabla nos estemos enfrentando ahorita en estas condiciones. ¿Importante no dejar perder puntos de local? Ya que, bueno, como sabemos el calendario para ustedes de local, siento que es un poquito más complicado a comparación del de visitante, ¿no? Sí, probablemente los equipos que recibimos son los, pues ya, como ya te mencionaba, son los fuertes en la tabla, pero esos equipos son los que primordialmente hay que ganar los tres puntos. Se podría ver de la otra cara la moneda, ¿no? O sea, enfrentarte a los más fuertes en tu casa, pues digamos que es una ventaja, ¿no? A veces la presión del estadio recae más en nuestra casa. Yo creo que eso es lo que mentalmente traemos las jugadoras, pero sí hay que salir con toda la actitud, la buena vibra para sacar los tres puntos. ¿El equipo ya ha entendido lo que el profesor Macías quiere en el terreno a juego? Ya con las incorporaciones de tanto Arleth, Duya, la de Letty junto con Estela, ¿ya entienden más o menos la idea que quiere el profesor? Sí, estamos trabajando en eso toda la semana. Ya tenemos dos partidos, creo que el equipo sabe bien lo que el entrenador quiere, sin embargo, sí hay algunas personas que todavía no se están familiarizando con el esquema de juego. Entonces, eso es difícil de acoplarte al esquema. En cuanto a tus objetivos personales, ¿qué objetivos tienes planteados en este torneo para el equipo de Santos Laguna? Sabemos que fuiste una de las jugadoras que en el León tuvo una cantidad de goles importante. ¿Qué objetivos vienes a cumplir aquí con el conjunto de Santos Laguna? Mis objetivos aquí en Santos Laguna son destacar futbolísticamente. Igual, si se puede, partiendo de mis anotaciones anteriores, superar mis anotaciones en las jornadas anteriores. Obviamente, pasar a Liguilla y paso a paso seguir a un campeonato. Bien, por último, la pregunta de mi parte. ¿Ya te has adaptado completamente aquí al equipo, a la ciudad, al clima? ¿Cómo te has sentido a tu llegada? Ya prácticamente tienes, creo que dos meses, si no me equivoco, a tu llegada aquí a Santos. ¿Cómo te has sentido? El equipo me ha agarropado muy bien, me he sentido muy a gusto, la verdad, dentro de las instalaciones. Claro, se me complicó más el clima de la ciudad, pero creo que ya ahorita estamos en esa etapa donde ya estamos más que aclimatadas. Listo. Gracias. Gracias.